Hermanos, simplemente les quiero decir de que los hermanos del área de Houston mandan saludes a cada uno de ustedes, es ahí en donde hemos estado estas últimas dos semanas especialmente los hermanos de Pecan Park y los hermanos de Northside fue ahí en dos congregaciones en donde los hermanos de ustedes les dedico en estas congregaciones, Dios manda saludes a cada uno de ustedes le queremos dar la bienvenida a todos ustedes quienes están con nosotros en esta mañana especialmente a usted quien nos está visitando, quizás por primera vez, quizás por ya varias veces queremos decirle de que usted siempre es bienvenido aquí a esta congregación nosotros estamos para ayudarle con su vida espiritual queremos hacerle saber de que la palabra del Señor nos enseña que es lo que usted y nosotros debemos de hacer para ser salvos y queremos ayudarle para que mejor entienda estos mandamientos de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de nosotros si usted nos permite tiempo y lugar nosotros estamos dispuestos de ir a donde usted quiera para que podamos sentarnos con ustedes y para poder estudiar lo que la palabra del Señor nos enseña concerniente a la salvación ya que es un tema urgente para cada uno de nosotros para que así podamos tener la seguridad de que cuando muéramos vamos con Dios por una eternidad si usted ya entiende lo que la palabra del Señor nos enseña concerniente a esto a usted también le queremos decirle que nosotros estamos listos preparados para recibirle hoy en esta ocasión si acaso es su decisión de tomar este paso en su vida el agua está preparada todo está preparado para que así usted pueda ser sumergido a las aguas del bautismo para el perdón de sus pecados y que el Señor le venga a añadir a su iglesia para los demás quien posiblemente ya hayan hecho todo esto pero nos están visitando con la intención de posiblemente en el futuro establecer una embresía con esta congregación queremos decirle que los ancianos están dispuestos a hablar con usted y este es el deseo suyo para que así les pueda dar más información concerniente a lo que se debe de hacer cualquier que sea su deseo nosotros estamos aquí para ayudarle en lo que se les pueda ofrecer we're very happy to have you here this morning we're thankful that you are here with us but before we get started I would like to say a couple of things number one that the brethren from Houston, Texas sends their greetings to each and every one of you of this congregation furthermore it is good for those of you that are visiting with us this morning it might be your first time it might be your second time nonetheless you are visiting with us we would like to let you know that we stand ready to help you in any need that you might have spiritual need that you might have concerning your spiritual life we're here to help you and to understand what the New Testament teaches concerning our salvation if you would like for one of us to go to your house or to explain to you in more detail what the New Testament teaches concerning the plan of salvation we're happy to do so if you're here visiting with us this morning and you have already understood what the plan of salvation is concerning the New Testament and you would like to make your decision this morning everything is ready the water is prepared everything is ready for you in order that you may be able to make your commitment today if you're visiting with us and you are planning to later on maybe establish your membership or become a member of this congregation the elders are ready to talk to you and to let you know the things that are necessary in order for that to become a reality within your life whatever your needs are we're here to help you in any way that we can in the domingos for the morning Emmanuel has been studying concerning the virtues christianas and we are in the second of the chapter of the chapter of the chapter of the chapter 1 and the verse of the chapter of the chapter of the chapter of the chapter 7 and it says the word of the Lord of the following the following way in 1 Corinthians chapter 1 verse 5 of the chapter 7 it says so you also you to do to all the diligence for this to add aadir a vuestra fe virtud a la virtud conocimiento al conocimiento dominio propio al dominio propio paciencia a la paciencia piedad a la piedad afecto paternal y al afecto paternal amor in 1 Peter Sunday morning we are looking at the christian virtues and we are studying presently 2 Peter chapter 1 verses 5 through 7 and therein you will read that it is making reference to the beginning of the christian walk it is making reference to faith to which we have to add virtue and to virtue we have to add knowledge and to knowledge we have to add temperance and to temperance we have to add patience and to patience we have to add galliness and to godliness we have to add brotherly love and to brotherly love we have to add love these are the christian virtues that Peter talks about and we are studying them Sunday morning well this morning we are going to be about the affect paternal that we have to add to all those things that have been said up to this point but first first before we study all this I want to tell you that the points that we are studying this morning are the following number one what is what the lexicographies teach us concerning to affect paternal second what is what the word of the Lord teach us concerning to affect paternal tercero la razón es en por qué es importante en que usted y yo vengamos a añadir afecto paternal en nuestra vida cristiana y por último vamos a estar viendo los resultados cuando el afecto paternal se viene a añadir a nuestra vida cristiana before we get started I would like to mention that these are the following things that we will be looking at this morning that we will be studying from scriptures number one we are going to be looking at the definitions according to the lexicographers concerning the phrase brotherly love second we are going to be looking at what the new testament teaches concerning brotherly love third we are going to be looking at the reasons why brotherly love has to be added to our christian life and last we are going to be looking at how we can manifest brotherly love through our christian life but before we do so let us go to heavenly father prayer let us let us father celestial we are going to thank you this morning eternal god for the time that you give us to be able to study one for more of your word we are going to be with father santo that you are going to be with your servant and with those who will listen to your word for that we can we get to a unidad de mente and that we can let us have a the same parecer concern to the subject that we have studied in this morning we are going to be father santo we are going to be in the name of Jesus Christ amen cuando estudiamos la palabra afecto paternal nos damos cuenta que los lexicógrafos y lo he mencionado varias veces y lo vuelvo a repetir los lexicógrafos que yo uso es W.E. Vines Joseph Taylor y W.E. Bollinger son personas quienes me han ayudado en mejor entender la definición de las palabras para que así yo pueda entrar un poco en la mente del autor y el motivo por el cual él nos viene a escribir dichas palabras los lexicógrafos dicen que esta palabra afecto paternal es una palabra que está compuesta por medio de dos palabras griegas philo y adelfos la palabra philo simplemente quiere decir un un cariño un amor este hacia a una persona la palabra de los simplemente quiere decir un hermano o una persona que ha tiene que tiene que ha salido de la misma fuente es decir cuando es hermanos carnales estamos hablando de mi hermano carnal hemos salido de la misma fuente de nuestra madre por lo tanto se refiere a tal persona pero también se refiere a hermanos espirituales aquellos cuales han sido sumergidos a las aguas del bautismo y han nacido espiritualmente como dice Juan capítulo 3 y versículo 1 en el rante entonces cuando miramos ambas definiciones de los lexicógrafos nos dan a entender de que la palabra afecto paternal quiere decir un aprecio un cariño muy apegado hacia aquellos quienes demostramos la misma fe aquellos quienes hemos nacido de Jesucristo mediante su sangre que es de Ramón la Cruz del Calvario y esto es lo que los lexicógrafos nos dan a entender cuando miramos la palabra brotherly love the lexicographers define this word as following they mention to us that this word is a word that is composed of two Greek words which is philo and adelphos and we notice that the first word the lexicographer is defined as a love as someone that has a very dear love towards another person and we notice that the word as helpful simply means being born of the same womb in other words my carnal brother and I are born of the same womb which is my mom's and therefore it is making reference to the physical but also it is making reference to the spiritual and in the spiritual it means that those of us that have been baptized and have been resurrected into the unified life thanks to Jesus Christ so in essence when we look at the word brotherly love it simply means a love that is showing towards someone that is my brother or sister in Christ and also it might be a brother or sister a carnal brother sister that we have come up out of same womb so this is what the lexical reference define the word brotherly love and look to us that in the scriptures the word Lord teaches us much concerning love first we start with our Lord Jesus Christ we did a question in Matthew chapter 22 and we look at Jesus Christ to answer the way the question that we did our Lord Jesus Christ was with intention con el motivo de siempre de buscar encontrar algo mal en lo que Jesucristo enseñaba y esto fue la intención en esta ocasión en Mateo capítulo 22 y versículo 37 40 dice así jesús jesús le dijo amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente este es el primer y gran mandamiento el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas el propósito por el cual los judíos estaban preguntando a jesucristo esta pregunta porque ellos estaban basados y seguían los diez mandamientos que se encuentran en éxodo capítulo veinte versículo uno en adelante y de autonomios capítulo cinco versículos del uno en adelante y miramos nosotros que aquí jesucristo viene a unir los diez mandamientos en dos grandes mandamientos porque si usted lee los diez mandamientos se dará cuenta que los primeros cinco mandamientos hace referencia al amor a dios los segundos cinco mandamientos hace referencia al amor a nuestro prójimo en diferentes maneras y jesús nos viene a enseñar o le viene a enseñar a la gente en aquel entonces y a nosotros de que dos mandamientos ahora existen el primero es amarás a dios con toda tu alma con toda tu mente con todo tu espíritu y el segundo semejante amarás a tu prójimo como activismo y desde este momento en adelante jesús nos demuestra que el afecto paternal el amor hacia nuestros hermanos es un mandamiento que debemos de obedecer incluso nos dice en juan capítulo 13 versículo 34 de la siguiente manera en juan capítulo 13 versículo 34 dice un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como yo os he amado que también os améis unos a otros y note la manera en como jesucristo viene a definir el amor aquí el amor paternal el amor paternal es un amor en donde uno se dedica completamente viene de mostrar una ficción hacia aquella persona que se considera su hermano o hermana en donde él es decir la persona demostrando el amor paternal viene a entregar totalmente todo lo necesario para la persona que se encuentra delante de él este es el amor agape este es el amor que jesucristo nos viene a demostrar segundo note que jesucristo dice es un nuevo mandamiento que yo os he dado cuando leyemos los escritos de los apóstoles nos damos cuenta en romanos capítulo 12 versículo 10 que el apóstol pablo cuando él está hablando sobre los deberes cristianos nos dice eso en romanos capítulo 12 versículo 10 dice la palabra al señor amados los unos a los otros con amor paternal en cuanto a honra prefiriéndonos prefiriéndonos los unos a los otros pero note en el versículo la primera parte del versículo 10 amados los unos a los otros con amor paternal el apóstol pablo viene a repetir el mandamiento las mismas palabras que jesucristo en que el amor paternal se debe demostrar entre nosotros quienes hemos sido unidos gracias a la sangre de nuestro señor jesucristo y luego lo vuelve a repetir en gálatas capítulo 5 y versículo 14 dice el apóstol pablo de la siguiente manera porque toda la ley en esta sola palabra se cumple amarás a tu prójimo como a ti mismo y luego el apóstol Pedro en primera de Pedro capítulo 1 versículo 22 nos dice estas palabras primera de Pedro capítulo 1 versículo 22 dice la palabra del señor habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el espíritu para el amor paternal no fingido amados los unos a los otros entrañablemente de corazón puro entonces miramos nosotros que la escritura primeramente nos da entender a nosotros de que jesucristo lo establece y le dice a sus discípulos en la manera en como ellos se deberían de amar unos a otros y este pensamiento este mandamiento que jesucristo expresa en esa ocasión es un mandamiento que los apóstoles luego vinieron a demostrar y a una vez que se empieza la iglesia en hechos capítulo 12 versículo 42 dicen que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles y en la doctrina de los apóstoles miramos nosotros incluido el amor paternal lo podemos ver porque el apóstol Pablo lo demuestra en Romanos capítulo 12 versículo 10 lo podemos ver porque el apóstol Pedro lo demuestra en primera de Pedro capítulo 1 versículo 22 y lo podemos ver porque otro apóstol Juan en primera de Juan capítulo 13 versículo 10 nos demuestra que nos debemos de amar unos a otros porque si somos hijos de Dios dice debemos de amarnos unos a otros tres apóstoles que nos vienen a demostrar la urgencia la importancia del amor paternal en nuestra vida y miramos nosotros hermanos que esto es lo que la palabra del Señor nos enseña concerniente al amor paternal se me fue la batería solo que pero miramos nosotros que esto es lo que la palabra del Señor nos enseña whenever we go to the scriptures and we study the New Testament we notice that in the New Testament there are several passages that we can read concerning brotherly love and it starts off with our Lord Jesus Christ when Jesus Christ was asked a question and you have to remember that the questions that were posed to our Lord Jesus Christ were sometimes trick questions in order to capture the Lord in some little mistake that they could then tell them or tell him that he was in sin but we notice that Jesus Christ answered them accordingly in Matthew chapter 22 and verse 37 we notice that the word of God speaks that follow and he mentions that it is a commandment if you go to the Old Testament and if you study the commandments of God in Exodus chapter 20 you are going to notice that there are ten commandments and these ten commandments are commandments that can be broken down into the first five and the second five the first five are commandments that have to do with the relationship that we need to have with God the second part are commandments that we have it has to do with the relationship that we have to have with mankind or with our brothers so Jesus Christ here breaks those ten commandments into two major commandments and he says the first commandment is to love you God the second commandment is to love one another and those two commandments are what is established at that particular point it is a new commandment and this is what the Lord mentions in John chapter 13 and verse 34 a new commandment I have given you to love one another and this commandment was echoed throughout the writings of the apostles for example when we go to Romans chapter 12 and verse 10 where the apostle Paul is writing concerning the responsibility that a Christian should demonstrate in Romans chapter 12 and verse 10 he mentions there that we are to demonstrate brotherly love to one another but look at Peter 1 Peter chapter 1 and verse 22 there again Peter makes reference to the fact that as Christians we are to demonstrate a brotherly love to our brothers and it has to be a Jane Wine brotherly love it has to be a pure brotherly love and what about the apostle John in 1 John chapter 3 and verse 10 we notice there once again that John is making reference that we are to love each other in a brotherly kindness or love and what it is making reference to is that we need to be concerned about brothers we need to have always be looking up for one another and be able to demonstrate that brotherly love in a manner that we will be looking at in a little one but preguntamos a todo esto hermanos porque es necesario que nosotros entonces demuestremos este afecto paternal a mi hermano a mi hermano bueno primeramente y sobre todo es porque es mandamiento de Dios cuando yo entré al cuerpo de Cristo Jesús yo entonces fui obligado en someterme en diferentes mandamientos que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado como cristianos no tenemos la libertad para actuar conforme a como nosotros queramos conducirnos sino que tenemos que estar sujetos a la voluntad de Dios es por esto que como cristiano yo debo de renovar mi entendimiento de tal manera que yo venga a tener un conocimiento pleno de la voluntad de Dios para que la pueda ejecutar en mi propia vida Romanos capítulo 2 de versículo 1 adelante nos habla de esto el apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo versículo 10 que nosotros debemos tener un conocimiento pleno pero de que de la palabra de Dios Colosenses capítulo 3 y versículo 16 dice para que la palabra del Señor abunde completamente en vuestro corazón y no está hablando de esta compito está hablando de nuestra mente que la palabra del Señor venga a crecer en nuestra mente primera de Pedro capítulo 2 versículo 2 nos habla de lo mismo que debemos de decir la leche espiritual cual es la palabra del Señor y primera el segundo de Pedro capítulo 3 versículo 18 debemos de crecer en gracia y en el conocimiento de Dios todo esto es importante porque al hacerlo y al llegar yo a este punto vengo a tener un entendimiento de la palabra de Dios de los mandamientos de Dios que están sobre mi vida cristiana a los cuales yo me debo de someter y por lo tanto entonces yo debo decidir y uno de ellos es el afecto fraternal Dios no nos da opción sino que Él dice ama ama a tu hermano ama a tu enemigo ama a toda persona no importa a quien sea debemos de amar el amor de Dios se debe demostrar en mi propia vida no está en mí en hacer una distinción a quien voy a amar y a quien no voy a amar si el amor es una emoción en mi vida lo cual lo es entonces yo tengo la capacidad para disciplinarme y disciplinar esa emoción para que yo la pueda controlar en mi vida por lo tanto no importa que tanto odio me venga a demostrar la persona delante de mí no importa que tanto odio mi hermano o mi hermana me venga a demostrar cuando yo tengo disciplinado esa emoción en mi vida que es el amor el amor paternal yo entonces puedo responder de la manera en como Cristo quiere que yo responda el ejemplo nuestro es Jesucristo Jesucristo noten lo que a Jesucristo se le hizo y primero de Pedro capítulo 2 versículo 21 delante nos habla en la manera en como Jesucristo fue tratado y dice que él no abrió su boca él no deseó ningún daño a la persona quien le hizo daño a él sino que él cayó él quedó callado y miramos nosotros que esto es una enseñanza del control de sus emociones que Jesucristo tuvo y esto es lo que nosotros como cristianos también debemos de tener es un mandamiento y debo de controlar esta emoción que demuestro a mi hermano o hermana cuando hablamos de la razón y por qué es necesaria para yo y y para demostrar en nuestra cristian vida es porque es un mandamiento de Dios que hemos mencionado que en 1 John 13 34 dice que es un mandamiento de Dios y cuando hablamos de las mandamientos de Dios de Dios que as a christian our obligation es es reneal our inner man to be able to have a complete understanding of the will of God within our mind this is what Romans chapter 12 and verse 1 speaks of as a matter of fact there are several verses in the New Testament that relates to that that we are to build our knowledge on the word of God in order that we can come and arrive to this point as a Christian in our Christian walk for example there is Ephesians chapter 4 and verse 13 there is Galatians chapter 1 and verse 10 there is Galatians chapter 3 and verse 16 there is 2nd Peter chapter 3 and verse 18 all 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 these verses allude to the fact that I am responsible to receive knowledge within me in order that I may reach a discipline in my Christian life concerning the things that I need to do and one of the things that I need to discipline very well is love for you see love that I have to demonstrate to someone else is an emotion in my heart in other words it is one of my emotions and if it is one of my emotions then I can reach the point of having totally control over that I can have totally control over my emotions which is love and therefore it doesn't matter if before me there is a person that hates me I can still be able to love that person because whenever we read the Bible we have to love our enemies we have to love the sinner we have to love people that don't have the same mentality as we have but if I control my emotions and if I can control my love then I can demonstrate love to someone that hates me our example is Jesus Christ in 1st Peter chapter 2 and verse 21 and following it makes reference to how Jesus was treated on earth and notice what Peter says Peter says that he did not respond to them as a matter of fact he didn't say anything and in return if you remember while hanging from the cross Jesus said father forgive them for they do not know what they do that's a demonstration of love but that demonstration of love doesn't mean that their sins were forgiven they had to do something about it but from Christ's perspective he said father forgive them because they do not know what they do and I mentioned this in order for you and I to understand that this is a demonstration of a controlled love within the life of Jesus Christ and if Jesus Christ could control that if he could discipline himself to do that then I can do that you can do that when you come to the point of discipline your love towards your brother or neighbor or whoever it might be that needs that brother lead to love now como se puede demostrar el amor paternal hacia nuestros hermanos o a nuestro prójimo yo creo que hay dos versículos que nos demuestran a nosotros manoclaramente en como se puede demostrar el amor paternal a las personas y lo encuentro en Mateo capítulo veinticinco en Mateo capítulo veinticinco dice la palabra del señor de la siguiente manera Mateo capítulo veinticinco y versículo treinta y cinco y treinta y seis nosotros que dice porque tuve hambre y me distes de comer tuve sed y me distes de beber fui forastero y me recogiste estuve desnudo y me cubriste enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mi aquí miramos nosotros varias cosas que se encuentran alrededor de nosotros que se encuentran en este mundo y por lo tanto oportunidades que usted y yo tenemos para presentar el amor fraternal a estas personas Gálatas capítulo seis y versículo diez dice la palabra de Dios de la siguiente manera Gálatas capítulo seis y versículo diez dice así Gálatas seis diez dice así que según tengamos oportunidad hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe así que mientras que tengamos oportunidad hagamos bien a todos se incluye a cristianos y a no cristianos pero dice principalmente al cristiano el que es tu hermano o hermana en Cristo Jesús que debemos de demostrar a estas personas dice Mateo capítulo veinticinco y versículo treinta y cinco noten aquí está hablando del juicio final y es interesante que Jesucristo este trae estos puntos a estas personas porque tuve hambre que tanta gente alrededor de nosotros no tiene hambre yo sé bien que cuando nos paramos en la esquina a un semáforo verdad hay como una persona aquí pidiendo no conocemos los motivos que tienen hambre uno les ayuda les compra un lonche o algo para que coman yo personalmente les compro un lonche y les compro algo para que coman en vez de el dinero para que no vayan y se lo tomen tienen hambre que tantas veces hemos nosotros dado de comer al que tiene hambre esto es una demostración del afecto paternal en nuestra vida dice tú y me distes de beber fui forastero aunque yo sé bien que hoy en día es un poquito peligroso todo esto pero según primera de Pedro 4 9 y según Hebreos capítulo 13 versículo 1 debemos de dar hospedaje y claro que no lo vamos a hacer nomás ciegamente sino que vamos a estudiar asuntos para ver si realmente personas necesitan lugar o alojamiento ayudarles el afecto paternal y luego el versículo 36 estuve desnudo comprarle ropa llegar a vestir a una persona que necesita vestuario y luego dice el 36 también este estuve enfermo que tantas veces visitamos a los enfermos ya sea papá mamá o hermano o hermana carnal o hermano o hermana espiritual es triste mi esposa y yo visitamos los asilios de ancianitos allá en Corpos y es triste de mirar a que tantos padres y madres están ahí abandonados que los hijos no van a ir a visitar solamente los ponen ahí porque ellos no tienen tiempo para visitarle para estar con ellos para ayudarles es triste pero dice aquí estuve enfermo y no me visitaste los enfermos que están en el hospital hay ocasiones que hay ocasiones por ejemplo yo me pongo a pensar si yo estoy en el hospital a mí me gustaría que me visitaran porque yo quiero descansar pero hay personas que si le gustan que los visiten que vengan a hablar por ellos que les encantan los cantos etcétera pero hay algo otros que no y me lo hacen ver hermano no quisiera que viniera tan seguido quiero descansar respetamos la opinión o la decisión de tal persona pero luego dice el 36 de la siguiente manera en la cárcel que tantas personas están en la cárcel ahorita reciendo y yo sé bien que envolviéndose yo me envolví en el ministerio de la cárcel por varios años ya después no tenía tiempo de leer las cartas y mucha deuda pidiendo dinero yo sé bien que existen cosas así pero se les predicó el evangelio en las prisiones ya dan ya dan lugar para que un ministro venga y predique una campaña ya dan lugar para que haya un bautisterio para bautizar todo esto son puntos en como uno puede demostrar el afecto fraternal con mis hermanos y con todos mientras hay la oportunidad mientras hay la oportunidad hacer esto con todos en particular con los hermanos en la fe demostrar el amor fraternal hay algunos de nosotros que únicamente nos vemos aquí nomás en los miércoles y los domingos y no sabemos qué pasa con mi hermano o hermana durante la semana debemos de demostrar el afecto paternal de los sábados en las que tenemos dentro de nuestro estudio en la manera de demostrarse en la manera de brotherly love y hay dos scriptures que me gustaría usar esta mañana que están en Matthew 25 y versos 35 y 36 y en estos dos versos hay algunos en los ejemplos en cómo y yo y yo podemos demostrar brotherly love pero yo urge a read first Galatians chapter 6 and verse 10 because in Galatians chapter 6 and verse 10 it makes reference that whenever we have an opportunity let us do good unto all especially those that are members of the household of God opportunities are all over us when we stop at a traffic light there is an opportunity and I know that some people do it because maybe they have evil intentions but it's up to you to make that decision they want money to do other things instead of the real purpose that they have in life and I know that some of them won't even change even if you try to do what's good for them but nonetheless our responsibility is to help those that are hungry and it says here in verse 35 and to give them a drink and to close them and to give them a place to stay they don't have a place to stay in verse 36 it says that we are to visit visit those that are sick and visit those that are in jail now I know that these are only several examples in how brotherly love can be demonstrated but we come as we come to our brothers and sisters there's many need among us and we can also demonstrate that brotherly love towards them in their needs that they have in life you know sometimes we want to stop and we want to lecture them because of how they have arrived at that particular point in their life and that's understandable I think that we should help them to understand in how they can not fall back into that same situation to make them grow and to make them understand in how they can better their life however that still does not negate the fact that we are responsible to help them in their needs brotherly love will demonstrate them that and this is what the Bible teaches concerning brotherly love let's let me on summary of what we have seen first the Bible teaches that we have to add to our fraternal the affect fraternal simply means to give a appreciation a hermano or hermana and totally to world because we have to help with the need that they have in their life to improve improve and so we know that everyone is lost and the evangel and the effect fraternal is to enseñ the evangel to de ellos. Y la razón es por qué lo hacemos, porque es mandamiento de Dios. Lo vimos en las Escrituras que es mandamiento de Dios. Y si es mandamiento de Dios, entonces, en la manera en cómo se debe demostrar, es de que cada oportunidad que se encuentre ante nosotros, de una necesidad, tanto en una persona del mundo, o a los hermanos de Cristo Jesús, nosotros debemos de ayudarle. Yo sé bien que algunos de nosotros vamos a decir, bueno, es que yo muy apenas tengo para lo mío, con timar de ayudarnos a otros. El Señor no les va a poner una oportunidad, hermanos, que ustedes nos puedan sobrellevar. No les va a poner ninguna oportunidad sobre ustedes que ustedes nos puedan sobrellevar. El Señor siempre les da a cada uno de nosotros lo necesario para toda buena obra. Dice el 1 Corintios 9, versículo 8. Lo que pasa es que nosotros, como egoístas, queremos todo para nosotros y no nos queda oportunidad material para ayudar a nosotros cuando la oportunidad se presenta. Y eso no es problema de Dios. Eso no es porque Dios no te dio, Dios te dio, pero tú preferiste usarlo para ti mismo y no para alguien más. Solo que existen problemas, existen necesidades por causa de que en ocasiones tenemos la vista solamente interior y no exterior. We have been looking at brotherly kindness, brotherly love, and we have noticed that the Bible teaches that it is a commandment, that you and I have to help those that are in need. And sometimes we do not do this because our focus is within us and out looking atищaamos a Sierra Grace que Pero debemos ser preocupados por los oportunidades que Dios ha puesto antes. Dios nos ha dado todo lo que es necesario, según 2 Corintios 9, versículo 8. Y el motivo de que no tenemos suficiente para ayudar en esos oportunidades es porque hemos usado todo de Dios por solo nos. Y no es sobre nosotros. Es sobre otros personas. So God has you and me to demonstrate His love, His richly blessings to those that are in need. He gives us that which we need in order to do so. En esta mañana, hermanos, si acaso hay alguien que está listo para entregarse a Cristo Jesús, como ya hemos demostrado en esta mañana, le invitamos para que lo venga a manifestar. Y entre nosotros hay personas quienes necesitan la oración para el perdón de sus pecados, es decir, que han prometido falta y quieren restaurarse con Dios nuevamente, quieren estar ahí con Dios, le invitamos también para que lo hagan. This morning, as we conclude, I would like to once again make reference to the fact that we are here to help you in any way if you are ready to turn your life over to Jesus Christ. If you want to be baptized this morning, if you want to turn your life to Jesus Christ, we are here to help you in everything in race. However, if you are a member of the Church of Christ, and if you have sinned against God, and you need to restore before Him, you need to come and ask for repentance, you need to come and ask for prayers of the congregation, we are here to help you in any way that you can that we stand and sing the invitation song.